vaya chicos ahora sí este re guarute se tardó en traer las piedras y que tuvo que ir yo con mi propia mano de las pruebas donde están tenés que hacer le di le dijimos cómo tenía que ser como y traía unas piedras mire mire lo que trajo mire lo que trajo el diablo y mira lo que le traigo yo como se van a confundir es que ellos dijimos que estuvieran limpiecita mirar a lo que le voy a lo más pequeño que más encuentran encontrado sea muy chiquita tampoco y este es el premio más grande aquí la tenemos ya para aquí las tenemos ya mire esta vale 50 dólares veanlo bien esta vale 50 dólares esta vale 50 dólares esta vale 30 dólares y esa que tiene el diablo ahí vale pero todos vamos a dar una vuelta por allá dijo usted que se quiere va hagamos una cosa yo no agarra el kia y lléveselo a la más quinta pero que alejandra por ella andaba rondando y viene 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 esta hombre no vayan tan lejos mire yohana vaya a dar la vuelta no más a la calle está y regresa por aquel lado como que va para chilete y se viene ya para esto ya va a estar ya estar escondido que no porque no tenemos el tiempo hijas sólo a dar la vuelta aquí a la cuadra y regresan ya van a estar las piedras escondidas aquí tenés el montón de agua mamá que no quiso colaborar solita 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 aquí están chocas mira ya la enseñe aquí 50 20 y 30 está bien felicidades si ustedes van a ver esto va si me dicen que si voy cerquita ya dale dale por ahí para río para allá tiene que irme diciendo y no no van en un recuerdo vaya y aquí no nos vamos hasta que la encuentren oigan no nos vamos hasta que la encuentren y vamos a ver cómo resulta en estos bichos para buscar las piedras la de 30 la de 20 la de 50 ustedes si van a ver dónde se esconde ellos no ni la norma todo yo sé que el primero que van a hacer según ellos buscaron está más grueso de polvo porque van a decir que ahí es el azante pero lo otro que tenemos que hacer es borrar huellas porque donde vean que pateado ahí van a buscar y vamos a esconder una y como punto de referencia vamos a poner esa piedra si te vamos bien aquí recto 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 y vamos a abrir un hoyo y vamos a poner la más fácil la que vale 20 dólares luego vamos a borrar las huellas el punto de referencia es esa piedra que está ahí vamos a borrar toda la que vean que he andado pateando por todos lados esa es la que vale nada más y nada menos que 30 si ustedes se fijan si ustedes se fijan todavía hay huellas que tenemos que borrar qué caliente está esto ok vamos a borrar huellas qué caliente qué caliente ok otro punto de referencia vamos a esconderlo quiero ver con esta que está aquí no mejor esta esta que está aquí está muy gruesa de polvo así que la vamos a esconder más acá a la orillita esa es la que vale 30 dólares vamos a esconderla la voy a escarbar y la vamos a dejar justo ahí y vamos a borrar las huellas esa es la de 30 y vamos a esconder una más lejita donde menos se la esperan qué va a hacer por allá viene el cabrón y vamos a esconder una más lejita donde menos se la esperan la vamos a esconder aquí aquí creo que no se la esperan aquí creo que no se la esperan en esta parva de tierra aquí y vamos a ponerle esta si es posible encima este va a ser como punto de referencia y vamos a borrar siempre las huellas como que aquí no ha pasado absolutamente nada el que sea inteligente la va a venir a buscar debajo de esta búsqueda aquí le damos huellas borrar huellas borrar huellas borrar huellas borrar huellas que han dado parado de aquí le damos le damos a tirar polvo no es polvo no es polvo ay que caliente está ahí está me quema me quema me quema y me requema vamos a ver si viene cerca no nada todavía ok vamos a ver vamos a borrar las huellas y vamos a seguir pateando por todos lados allá se escuchan ya cerca oye me vamos a patear todo esto como que yo andado así escaliendo por todos lados para perderlo un poquito aquí están unas huellas las vamos a tener que borrar primero para que no se vea que hayan duda ahí ay que perro está de caliente esto men esto vale cien dólares cien dólares cien dólares es lo que vale cien dólares tres piedras que valen dinero mucho dinero mucho pero mucho dinero que caliente está esto men que caliente está esto men chis 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 esto va a estar divertido no se lo vayan a perder por nada porque nadie 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 absolutamente sabe a dónde están a dónde están a 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 o no no lo porré vaya allí he dejado unos puntos de 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 pasos que están bien marcado para que ustedes los encuentren fácilmente a la hora solo tres tienen que ver ahí limpita donde hay polvo hija donde hay polvo vaya les voy a decir una cosa chico eso está que herbe de caliente y está buena la idea maicillo si está en la calle ya le dije papá donde hay polvo ustedes busquen donde haya polvo vamos a dar todo sin china o con china vaya aquí el chuve le está proponiendo que todos sin china bueno vamos a evitar un mayor y porque si le dan sin china mayor y seguro vaya entonces yo que fuera usted ya estuviera mojándome porque esto va a ser 100% mojado papá los perros ya vienen mojados para más ellos 100% mojados cabeza cara todo todo mojado mojados al 100% recuerden no por mí de él en dice chistín por mí de él en de chistín ah no pero me que todos mismo tiempo y vaya a ver a qué hora se mojan a ver a qué hora se mojan vaya que no esté mojado no va a pasar si yo cuando está atrás le dan el que no esté mojado no puede irse al 100% todo todo hasta la cara todo también le falta la cabeza de pelo le tiene que mojar hija es que le tuza ya no es que metete hija metete chambutite toda me estoy escurriendo de vuelta así mero vaya hoy sí me estoy escurriendo vamos ya vamos ya vaya vamos a ver quién no está mojado al 100 julio vaya ok están listos chicos entonces pónganse aquí y démosle ¡Suscríbete!